¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Ella es famosa, joder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Ella es famosa, poder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Ella es famosa, poder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Y ya estamos a poder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Y ya estamos a poder Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante que nos vemos en Tinder Y ya estamos a poder Vamos a Tinder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Y ya estamos a poder